el siguiente ejercicio es de balance de materia y energía sin reacción química se trata de un evaporador nos dice el vapor de calentamiento que proviene de la caldera 8 aquí tenemos una caldera llega a la válvula reductora de presión a una presión de 5.2 bar y una calidad no olviden que la calidad es 0.98 se reduce la presión del vapor hasta 1.7 bar por lo cual entra ligeramente sobrecalentado esto es muy buen dato sobrecalentado y sea estas condiciones el vapor se alimenta a un evaporador que opera a 1.2 bar o sea el evaporador está operando a 1.2 bar recuerden que esto es enchaquetamiento el vapor de 1.7 bar que es sobrecalentado solamente pasa por la camisa de calentamiento nos dice que el vapor tiene un valor de 100 kilogramos por hora es decir el flujo 9 de 100 kilogramos por hora para concentrar una solución inorgánica del 3% al 15% aquí tenemos 3% al 15% a las condiciones de operación la economía de vapor dice masa de evaporación sabemos nosotros que aquí sale agua sería masa 4 sería la masa de agua que se evapora entre la masa de vapor que utilizamos que sería m9 esto se llama calidad de vapor eso es punto 88 4 dice las pérdidas de calor en el evaporador entonces vamos a poner q de evaporador que son pérdidas nos dice que son de en el evaporador 16 mil 655 kilo joules por hora y en el intercambiador de calor y se nos dicen que son 3579 kilo joules por hora nos comentan que tomemos de 0 a 0 grados centígrados esto es muy importante para calcular las entalpías bueno nos preguntan una serie de cosas aquí nos dan de entrada que el cp de las soluciones puede ser aproximadamente 3.7 en ambos puntos que el cp del agua líquida es esta y el cp del vapor es este por otro lado nos dan algunos datos nos dicen que presión de vapor y bueno la presión de 5.2 implica un vapor saturado o la temperatura de saturación de 153 a la de 1.7 105 y a la de 1.2 105 grados centígrados estos son los calores latentes de vaporización que quiere decir la diferencia en la entalpía que le corresponde al vapor menos la entalpía que le corresponde al líquido a la temperatura de saturación por supuesto el primer dato que nos preguntan dice la temperatura de la corriente t5 bueno es un es un cálculo rápido porque sabemos nosotros que t4 y t5 si no hay pérdidas de calor por supuesto no nos dicen eso que aquí estamos haciendo un venteo de vapor y la mayoría lo estamos regresando pero cuál es la temperatura aquí pues va a ser la misma temperatura a la que está operando o está hirviendo el evaporador que sería la presión de 1.2 lo que correspondería a 105 grados centígrados a qué temperatura está t3 pues igual a 105 grados centígrados y nos lo preguntará porque se supone que lo que está en el interior de ese evaporador está en equilibrio térmico de acuerdo luego dice la temperatura de la corriente t9 bueno para la temperatura de la corriente t9 nosotros sabemos que aquí el vapor lleva lleva 153.4 grados centígrados pero aquí tenemos que tener muy claro cuando leemos dice se reduce a la presión del vapor hasta 1.9 bar 1.7 bar por lo cual se encuentra ligeramente sobrecalentado es decir no es vapor saturado si fuera saturado tendría 115 grados centígrados pero como está saturado quiere decir que está por arriba de ello bueno pues con este valor vamos a vamos a trabajar si nos vamos a la parte vamos a calcular aquí a partir de la calidad podemos calcular cuál es la entalpía 8 la entalpía que tiene el 8 como lo calculamos bueno vamos a hacerlo de la siguiente manera nosotros conocemos que a esas condiciones de 5.2 bar y presión de saturación y temperatura de saturación de 153 153.4 grados centígrados entalpía de la fase líquida es 646.602 kiloyoules por kilogramos y la entalpía del vapor estos 1749.85 que unidades kiloyoules sobre kilogramos entonces la entalpía es la entalpía del vapor por x más 1 menos x por la entalpía de líquido esto es porque está a condiciones de calidad entonces aquí sería 2749.85 kiloyoules sobre kilogramos por 0.98 1 menos punto 98 por 646.602 kiloyoules sobre kilogramos entonces la entalpía 8 sería bueno tiene un valor de 2707.78 kiloyoules por kilogramos entonces bueno aquí ya tenemos este valor algo muy importante la válvula reductora de presión cómo funciona pues viene la entalpía 8 y aquí sale la entalpía 9 de acuerdo bueno lo que nosotros sabemos es que el delta h aquí es igual a 0 lo que implica que h9 es igual a h8 así funciona una válvula de estrangulación entonces nosotros sabemos que esta es la entalpía que debe tener nuestro sistema pero nos comentan aquí que no está la temperatura de saturación es decir no está a 115 grados está un poco arriba de 115 grados por ello la respuesta correcta que dice 118 pero no es 115 porque porque aquí no está está como vapor saturado está como vapor sobrecalentado y bueno cómo sabemos nosotros que estas son que bueno cómo calculamos una entalpía bueno de él del recordatorio la entalpía de un vapor sobrecalentado pues es la la entalpía de líquido más el calor latente de vaporización más el cp del vapor por la temperatura menos la temperatura de saturación sí que sería la temperatura a la que está el vapor nosotros sí sabemos que en el punto de saturación es 115 y tiene este valor 2215 pero la entalpía y va a tener para entalpía de líquido va a tener un acierto un cierto valor no como lo calculamos pues con el cp de líquido por temperatura eso aquí nos dicen que tiene un valor de a ver aquí los datos 4.186 entonces va a ser 4.186 kiloyoules por kilogramos simplemente por la temperatura que es la que estamos buscando o la temperatura la que va a estar menos la temperatura de referencia que sería 0 grados centígrados más el calor latente que en este caso si estuviera saturado sería 2215 no olvides que yul sobre gramo si lo multiplicó lo divido entre de mil para convertir kilo yul y multiplicó por mil para convertir a kilogramos pues me va a dar lo mismo va a quedar 2215 kiloyoules sobre kilogramos más la cuestión del vapor el vapor cuánto tiene 1.88 4 kiloyoules kiloyoules kilogramos y aquí va a ser la temperatura la que de sobresaturación menos la de saturación que aquí sería 115 punto 14 creo que nos marcaba lo voy a buscar bien si 115 punto 14 y bueno esto tendría que ser pues la entalpía de salida es decir si la entalpía 8 es esto la entalpía 9 tiene que ser también 2707 punto 78 kiloyoules por kilogramos y precisamente esta es la entalpía 9 de acuerdo entonces si nosotros hacemos esta operación pues igualamos 2707 punto 78 esto nos va a quedar 4.186 2215 kilo yul por kilogramos 1.88 4 menos aquí nos quedaría 1.88 4 por 115 puntos 149 216 punto 94 y de aquí pues puedes después esto esté y de aquí puedes despejar te te nos va a quedar pues va a sumar 216 va a restar dos mil doscientos quince y va a sumar dos mil setecientos siete punto setenta y ocho entre de 4.186 más 1.88 4 nos da igual a 116 punto 92 grados centígrados entonces este sería el resultado no es 115 porque claramente el problema nos dice que está ligeramente sobrecalentado es decir es a las condiciones de saturación de aquí más un cachito más que se caliente el vapor de 115 a una temperatura diferente que es lo que suma de alguna manera de acuerdo entonces cuál sería la temperatura no viene 117 pues más cercano es 118 pero sería 117 dice el calor suministrado por el vapor de calentamiento bueno para ello nosotros tenemos que hacer una parte del balance aquí lo voy a voy a copiar esto entonces aquí y lo voy a copiar en esto de acuerdo y vamos a hacer ahora un balance un balance de materia estás de acuerdo que aquí pues m8 es igual a m9 y m9 es igual a m10 en realidad nosotros si queremos hacer pues un balance aquí pues lo único que va a hacer aquí es que si hacemos un balance total en el evaporador pues que sería sería quienes entran pues entra la corriente que podemos decir aquí m9 por entalpía 9 entra que otro entra al sistema más m2 entalpía 2 que otro entra ya nadie aquí quienes salen pues sale m4 entalpía 4 que sale sale m10 entalpía 10 y sale m3 entalpía 3 de acuerdo ese sería nuestro ahora todo el calor que entró quienes son m9 h9 m2 h2 pero dice que el evaporador pierde entonces hay que colocar calor del evaporador lo que se pierde toda la energía que entra es entre el vapor y esto estos dos entran entonces lo que se pierde va del otro lado porque todas estas cosas se alcanzan más el calor que se pierde que quiere decir que el calor que entró debido al vapor y más el calor que ya traía esta corriente pues es el calor total que entra al evaporador eso nos va a servir para calentar esta corriente para calentar esta otra corriente y principalmente esta esta entalpía y bueno pues ya teniendo esto quien es m10 o quien es la entalpía 10 bueno la entalpía 4 es la entalpía de aquí del vapor saturado y la entalpía 10 es la entalpía solamente de líquido saturado pero este sería nuestro balance de calor que nos pide en el otro inciso nos dice calcule el calor suministrado por el vapor de calentamiento ah bueno si nosotros ya tenemos que son 100 kilogramos por hora lo que entra m10 es igual a m9 e igual a m8 pues entonces lo único que debemos calcular nosotros es la entalpía del vapor si estas de acuerdo que cual es la cantidad que nos otorga el vapor fíjate m9 y m10 son iguales pero m9 si va a ser entalpía 9 menos entalpía 10 estas de acuerdo más m2 h2 esto sería m3 entalpía 3 calor que pierde el evaporador esto estas de acuerdo m10 y m9 son lo mismo es la misma cantidad de vapor esta es la entalpía del vapor y esta es la entalpía de líquido saturado es decir esta diferencia es el calor latente de vaporización para el vapor si y esta es la cantidad de calor que trae nuestra corriente de 2 y se va a dividir en 2 en la de la corriente que sale del producto y aquí nos faltó m4 aquí lo voy a poner sería más m4 entalpía 4 más el calor del evaporador la pregunta es cuánto calor suministra el vapor entonces nos están pidiendo este dato pues muy sencillo entonces h10 entalpía del vapor ya la tenemos sabemos que es 2707 .78 ¿por qué? porque aquí no hay líquido saturado no olvides que no está en condiciones de saturación aquí aquí está sobrecalentado o sea nada más es el vapor y que entalpía tiene pues la misma entalpía de 2707 porque así la calculamos con la calidad en la entrada solo que como se trata de una válvula de estrangulamiento ese principio dice que la entalpía de entrada y salida es la misma entonces aquí ya tenemos esta parte entonces ya tenemos kiloyoules sobre kilogramos entonces nos falta h10 que es como líquido saturado y para ello pues tenemos cp una temperatura a la que está este equipo menos t0 sería 4.186 por qué temperatura hay 116.92 menos 0 esta va a ser la entalpía de líquido entonces 4.186 por 116.92 esto sería 489.42 así la podemos calcular por la temperatura porque esto va a ser a la líquido saturado tiene la misma temperatura la misma presión pero es líquido entonces llegamos a la temperatura de saturación entonces esto es kiloyoule sobre kilogramos entonces ya tenemos la entalpía 9 que es la del vapor la entalpía 10 que sería entonces esto en realidad nos va a dar una lambda de vaporización que sería 489 menos 2707.78 nos daría 2.218 entonces el calor que cede en este caso pues la parte de del vapor serían 100 kilogramos por hora multiplicado por 2.707 punto 78 menos 489 punto 42 kiloyoule por kilogramos y esto nos quedaría aproximadamente 22.000 183 5 kiloyoule por hora entonces serían 221.835 el valor pues viene aproximadamente 222.000 si cuál es la situación aquí pues bueno quienes lo resolvieron o la solución implica de que 4.186 por 119 no perdón 116 punto 92 si ellos tomaron para el cálculo 118 por ello 4.186 por 118 es restar 493 menos 2707 punto 78 y ya nos da 22.000 pero bueno aquí está es este valor lo que tenemos pero ahí está 22.000 luego nos dice el flujo másico de la solución M3 bueno para ello pues voy a volver a cortar para aquí bueno a copiar y nos vamos ahora a esta parte aquí nosotros estamos conscientes que M1 en el balance pues es igual a M2 porque lo que sale simplemente es la solución más caliente de acuerdo ahora en un balance en el evaporador un balance de masa en el evaporador este es un balance en el intercambiador de calor implica que M1 es igual a M2 de acuerdo eso es lo que implica de la corriente líquida entonces es lo que para la solución este sería para la solución y en el caso de un balance para el evaporador pues que nos quedaría un balance general diría que M2 todo lo que llega de M2 es M4 más M3 me vas a decir bueno pero hay un balance exterior bueno si podemos decir que entran M9 más M2 sale M4 M10 más M3 pero M10 y M9 son iguales solo que en masa solo que uno está en forma de vapor y el otro como líquido pero es la misma masa por ello nos queda que es M2 igual a M4 más M3 esto es muy muy importante este balance de acuerdo y ahora si hacemos un balance global balance global pues sería para el sólido sería ser un una parte aquí solamente para el sólido pues que nos quedaría que M1 por la composición o por 3% sobre 100 debería ser igual a M3 por 15% sobre 100 esto implica entonces de aquí que M1 va a ser igual a M3 por 5 15 entre 3 5 100 y 100 se va y entonces ya tenemos otra relación que M1 es igual a 3 M5 si nosotros sustituimos y sabemos que M1 es M2 porque es un balance para la solución líquida en el intercambiador entonces este es un balance de materia nada más de la solución líquida pues no cambia es la misma solución y entonces aquí tendríamos que M1 es igual a M2 entonces M2 aquí podemos colocar que M2 es igual a 3 M3 bueno lo vamos a llamar así como subíndice entonces aquí entonces para que no te confundas voy a poner M1 y aquí voy a colocar M3 aquí voy a colocar entonces M1 M3 por 5 del otro balance sabemos que esto sería M2 también 5 M3 de acuerdo pues si es así lo podemos sustituir de este lado verdad si yo sustituyo M2 como 5 M3 pues puedo encontrar en términos de M4 cuánta relación hay entonces fíjate podemos también otra de las cosas importantes que tenemos que se nos está olvidando es que M9 sobre M4 de 0.88 4 dice M9 ya lo conocemos ya dice la masa evaporada entonces M4 entre M9 M4 entre M9 es igual a .88 M4 pues ya sabemos que sería .884 por 100 kilogramos por hora entonces M4 88.4 kilogramos por hora entonces ya tenemos cuánto vale M4 si hacemos esto lo que te había comentado aquí que M2 es igual a 5 M3 lo podemos sustituir aquí entonces aquí puedo poner M2 es igual a M4 más M3 entonces aquí puedo poner 5 M3 es igual a M4 más M3 me va a quedar 4 M3 es igual a M4 y M3 es M4 entre D4 es decir 88.4 entre D4 88.4 entre D4 me da 22 22.1 kilogramos por hora 22.1 ese sería quien M3 es decir la cantidad de solución concentrada que nos pide el ejercicio nos dice el flujo másico de la solución concentrada efectivamente 22 de acuerdo y luego que nos pide nos pide el calor suministrado a la solución ok el calor suministrado a la solución y el flujo másico de evaporado empleado ok bueno vamos a hacer entonces un balance aquí un balance de energía si para nuestro intercambiador de calor lo vamos a hacer aquí perdón lo vamos a hacer aquí entonces voy a pegar aquí esto y entonces un balance en el intercambiador esto es de acuerdo sería más a 1 por entalpía 1 bueno así como lo vamos manejando m1 entalpía 1 que entra más m6 entalpía 6 esto sería igual a lo que sale m7 entalpía 7 más m2 entalpía 2 más el calor que se ha perdido que sería 3579 entonces si nosotros lo vemos así pues m6 entalpía 6 sería lo que está entrando aquí de calor en forma de vapor menos m7 entalpía 7 pues va a ser igual a m2 entalpía 2 menos m1 entalpía 1 más q quiere decir que todo este calor es el que le da el vapor por lo tanto es todo este calor es el que recibe el líquido todo el calor que entrega el vapor es lo que va a recibir el líquido y nos están pidiendo precisamente este calor como no conocemos la masa de vapor nosotros sabemos que m6 es igual a m7 y que m1 es igual a m2 porque un intercambiador de calor es como tener un vaso concéntrico o como dos tuberías en cada una de ellas pasa el líquido entonces no se puede perder líquido entonces si nosotros lo vemos así podemos decir que m6 por entalpía 6 menos entalpía 7 va a ser igual a m le podemos llamar 2 entalpía 2 menos entalpía 1 si estás de acuerdo entalpía 2 menos entalpía 1 más q q de quien pues del intercambiador de calor lo que se pierde como calculamos entalpía 2 y entalpía 1 bueno pues muy sencillo tú puedes demostrar que si quieres calcular la entalpía 1 pues sería cp de la solución multiplicado por temperatura de 20 grados menos 0 que es la referencia entalpía 2 sería cp de la solución por 99.8 menos 0 de referencia entonces h2 menos h1 te va a quedar cp de la solución diferente de temperaturas 99.8 menos 20 la referencia 0 pues se va a cancelar independientemente de la referencia que fuera nos va a quedar 99.8 solamente era una nota aclaratoria eso ya lo probablemente ya lo sabes entonces aquí vamos a dejar que m6 entalpía 6 menos entalpía 7 me va a quedar igual a m2 y aquí simplemente va a ser cp de la solución por 98.8 menos 20 grados centígrados más q del intercambiador esto que va a ser igual m2 cuánto nos dio m2 nos dio 22 no m3 nos dio 22 m2 es 5 veces m3 si lo vemos entonces m2 aquí hay que calcularlo m2 es igual a 5 m3 entonces 5 por 10 por 22 m3 es 22.1 entonces 5 nos queda 110 punto 5 kilogramos por hora ese valor lo vamos a utilizar aquí sería 110 punto 5 kilogramos por hora el cp es 3.7 kiloyul kilogramos grados centígrados 98.8 menos 20 más 3579 kiloyul por hora cuánto nos va a quedar esto 110 por 3.7 por 98.8 menos 20 32.217 más 3579 nos queda 33.35 mil 796 punto 38 kiloyul por hora entonces este sería el calor que nos ceden cuánto nos dan los resultados 35 mil exacto 796 está correcto luego nos dice el flujo masico evaporado empleado es decir la corriente 7 que es igual a la corriente 6 pues entonces nosotros ya podemos determinar m6 porque sería este calor que ya sabemos 35 796 punto 38 kiloyul por hora y quienes son h6 menos h7 ojo aquí si es el vapor que está saturado entonces aquí yo tengo la entalpía del vapor pero aquí sale como líquido a la misma temperatura es decir aquí hay 105 y aquí hay 105 entonces la diferencia entre estas entalpías el vapor que está a 105 y el líquido a 105 a eso se le llama calor latente es decir h6 menos h7 es 2244 kiloyul por kilogramos y el flujo y el flujo 6 que es igual al flujo 7 sería 2244 y nos queda 15.95 kilogramos por hora de vapor entonces entonces que quiere decir que son 16 kilos aproximadamente y efectivamente viene marcado 16 kilogramos de acuerdo pues bueno con ello terminamos este video espero te haya gustado como se solucionó este ejercicio y nos vemos en un siguiente video saludos 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 saludos